¿Eh? Ya apareció, boomer Mira no se mueres, wey, son mamadas Jógasela, yo voy a correr ¡Ay sí, wey! ¡Pinche la chica, su madre! La media golpecita, wey, que nada ¡Ven acá! ¡Dándole pt-jum! ¡Ya no eres tan suyo, verdad! ¡Ah, sí que a tu madre, wey! ¡Déjalo ya! ¡Buyo, por todo! ¡Están planeaditos! ¡Te la pelaste! ¡Hijo de la verga! ¡Ah, hijo de tu puta madre! ¡Me toco un pinchillo, wey! ¡Chale! ¡Pinche Slash, wey! ¡Chinga tu! Es la primera vez que me iba a salir, pendejo. Y no tenía la medalla, te mamaste. No, pinche que... ¡Perfecto! ¡Ah, me lo ganaste, hijo de puta!